No me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida Lo llevo en el alma, en las buenas y malas Yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo Vamos a escalar la boca, me voy vaya al frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Por este equipo aunque me cueste, doy la vida No importa la policía, yo lo sigo hasta el cajón Como me voy a vibrar de este sentimiento que pasó en mi vida Lo llevo en el alma, en las buenas y malas Yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo Vamos a escalar la boca, me voy vaya al frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Por este equipo aunque me cueste, doy la vida No importa la policía, yo lo sigo hasta el cajón ¡Gracias por ver el video! Gracias.